Los diplomáticos de la República de Chile, Rodrigo David Jume, República de Panamá, Carlos Aguilar Navarro, Mongolia, Shakhtar Battegla y República de Eslovenia, Alain Brian Bergan, entregaron en la pasada jornada sus cartas credenciales al presidente de la República, Luis Lacalle Pou. De esta forma, se acreditaron como nuevos embajadores ante Uruguay. Durante la ceremonia en la Torre Ejecutiva, el mandatario recibió a los diplomáticos provenientes de Asia, Europa, América Central y América Latina. También estuvieron en la actividad el canciller Francisco Bustillo y el secretario de la Presidencia de la República, Álvaro Delgado. Posteriormente, las delegaciones oficiales de Chile, Panamá, Mongolia y Eslovenia se trasladaron a la Plaza Independencia para colocar una ofrenda floral al pie del mausoleo del prócer José Artigas. Gracias. 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 Gracias.